En el año 1999, a partir de la iniciativa de dos apicultores, se crea lo que hoy conocemos como huichán ranquén, este vivero de plantas nativas. Por ese motivo, hoy nos acompañan Franco Altamerano y Noé Olivera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, decíamos que se inicia en el año 1999 por la acción de Pablo Motto y de Hugo Sanz. Sí, felizmente ellos crean el vivero acá en Río Cuarto, digamos, y felizmente es una forma de decir, porque lo crean por la falta de monte que hoy se nos hace ver por las inundaciones. Ellos ya a partir del 99 estaban avizorando esto, que el mono cultivo de soja transgénica y maíz transgénico y los monos cultivos en general producen el desierto, digamos, y producen la deforestación primero y después, bueno, la contaminación con pesticidas y con plaguicidas, digamos, tan potentes para las personas y para el ambiente. Ellos ya pudieron ver eso hace casi 20 años y entonces se ponen a crear, se ponen a hacer los arbolitos que nosotros decimos que son eternos, que son los árboles nativos como el algarrobo, el espinillo, el tal, el moradillo. Así que bueno, hoy un poco por ese comienzo, allá en el 99, nosotros también estamos, seguimos en esa línea, ¿no? de tratar de hacer consciente el bosque nativo que hoy más que nunca nos hace falta. Ustedes están trabajando en la conservación del bosque nativo, pero también de la biodiversidad de lo que se denomina ecosistema, el espinal, en la República Argentina. ¿Cómo se hace esto? Este trabajo, esta tarea. Y es una tarea ardua en principio, pero muy gratificante y que, bueno, me parece que lo importante para responderte la pregunta es que en el vivero, digamos, ninguno de los que lo hacemos todos los días y que dejamos horas, digamos, del día ahí trabajo, ninguno se lleva nada más que, digamos, la entrega que hacemos al trabajar, ¿no? Al sembrar, al trasplantar, al recibir a las escuelas, a los colegios, a las instituciones, a otros tipos de instituciones. Entonces es como eso, como partir de la premisa de que lo que hacemos, lo hacemos desde el amor. Creo que eso, digamos, dice mucho de lo que hacemos, ¿no? Y de lo que somos. En esta sociedad en la que, generalmente, cuando no hay, digamos, eso, una paga o dinero de por medio, es difícil encontrar, ¿no? Bueno, nosotros estamos muy convencidos y agradecidos, digamos, de hacer esa actividad bajo esas condiciones. 18 años de vida tiene Huichán Rangén, mayoría de edad, se podría decir. A veces que sí. Bueno, sé que ustedes han trabajado y lo están haciendo permanentemente con talleres, con ferias, con las celebraciones del equinoccio y de los hosticios. ¿Se convoca a participar a toda la comunidad en estas actividades? Sí, una de las cosas que nosotros siempre repetimos es que ni el tiempo ni el árbol discriminan al hombre. Entonces creemos que, bueno, que todo el que sienta celebrar el tiempo, que es el primer robo que nos hicieron los europeos, digamos, antes que el oro y eso, nos impusieron una forma de vivir, ¿no? La cultura, digamos, occidental, capitalista, se podría decir hoy. El robo mayor que nosotros decimos, que nos hicieron, fue el del tiempo. Es decir, vivir a través de un reloj, digamos, algo tan arbitrario y nos alejamos del tiempo natural, ¿no? De los días cortos en el invierno y los días largos en el verano, con todo lo que implica en la agricultura, que es uno de los ejes de la humanidad, ¿no? La agricultura después de, digamos... Todo esto que vos decís que tiene que ver con tantas culturas que adoraron o siguieron el sol. Claro, sí. Es un retomar. La agricultura que nosotros vivimos cotidianamente, por ejemplo, ahora, todo el trigo que se cosecha ahora es la reserva que tenemos para hacer pan acá en Argentina y en parte de Latinoamérica durante todo el año. O la soja que se sembró y el maíz también, ¿no? Eso se conserva y se va vendiendo durante el año. Y asimismo es con nuestra economía cotidiana. Todo lo que es maíz, pimiento, tomate, pepino, sandía, todo lo que es la alimentación de ahora, que creció ahora en el verano, que empezó en primavera y ahora se cosecha, digamos, son las reservas que nosotros tenemos como cultura también y como economía cotidiana. Y que eso lo rige el sol. Eso lo rigen las horas de sol por día, ¿no? Es de algo que estamos tan alejados que cuando vamos a comprar un tomate en invierno, por ahí, ni pensamos que ahora naturalmente un tomate no crece, tiene que ser de una forma artificial. Y ahí es cuando empezamos estas cadenas de enajenar al hombre del medio natural, como nos pasó en Córdoba, ¿no? Creímos que la soja y el maíz transgénico eran la salvación para nuestra economía desde hace bastante tiempo. Y hoy nos damos cuenta que fue nuestro talón de Aquile, porque ya Córdoba está sin monte, que lo vamos a volver a reforestar, porque los humanos lo vamos a volver a reforestar, ¿no? Y los pájaros también. Pero ahora va a haber que hacer una transición muy larga, ¿no? Para subsanar todo el daño que hemos hecho. Sí, sí, las consecuencias lamentablemente ya se están sintiendo. Que en un nivel está bueno, porque decir, bueno, ahora la gente va a pensar... Sí, 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 o sí hay que reforestar, revertir lo que está pasando. Bueno, y estas cuestiones, digamos, que está comentando muy bien Franco acá, son las que tratamos de reivindicar nosotros desde las celebraciones que hacemos, sean equinoxios o solticios. Entonces, digamos, son momentos del año en los cuales nosotros abrimos las puertas del vivero para invitar a la gente a que se sume a escuchar este tipo de cosas, pero también, digamos, eso, a celebrar el momento del año que es tan importante. Digamos, nosotros que por ahí frecuentamos más el vivero y estamos casi todos los días, tenemos, digamos, una conciencia real, digamos, de lo que sucede cuando uno planta, ¿no? Digamos, todos nosotros tenemos huertas o conocidos que trabajan con alimentos sanos, digamos, desde la tierra. Y, bueno, esa es la idea por ahí de las celebraciones, ¿no? Compartir toda esta historia que es como paralela, digamos, a la forma de vida que llevamos comúnmente, digamos, en la ciudad, pero también que es diferente, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, tratamos de eso, como de apostar a eso y de comentarle a la gente que, bueno, que sí, que se puede, digamos, que hay otra manera, digamos, de vivir que no tiene nada que ver con esto de, como decía Franco recién, ir a, por ejemplo, a una verdulería y comprar un tomate, voy, lo como y me olvido del resto. Digamos, eso es toda la fruta, las verduras, todos los alimentos que consumimos, digamos, son, están en un lugar y nosotros, digamos, vamos y lo compramos. Pero, bueno, detrás de eso hay toda una historia, ¿no? Que, bueno, que es lo que tratamos nosotros, tratar de contarle a la gente, ¿no? El respeto a decirle tierra, digamos, tiene que ver con eso también. Chicos, nos queda muy poquito tiempo. Bueno, sabemos que se inauguró, se puso en marcha ya la Plaza del Sol con la finalidad de que se lleven adelante en ella actividades recreativas, formativas, educativas, es así. Sí, en la Plaza del Sol ya hace un tiempo que funciona, pero, bueno, es lo que nosotros llamamos, es como un paseo por la flora del espinal y sobre algunos árboles también, no solamente del espinal, sino de Argentina. La idea es que los niños y los jóvenes reconozcan esto. Claro, el hábitat en el que naturalmente se dio acá en el espinal, ahí en Banda Norte, en un barrio. Pero lo más importante es que, digamos, la novedad más grande del vivero es que empezó a funcionar Semilla Danzanta, que es un taller para niños, que se da de lunes a viernes ahí. Y que estamos muy felices porque hay niñitos desde 3 a 6, 7 años que ya están absorbiendo la idea del tiempo, la idea del calendario solar, el calendario agrónomo y sobre todo se están creciendo alrededor de los árboles que crecieron originalmente en esta zona y de plantas aromáticas también. Así que por eso estamos más contentos todavía que la Plaza del Sol. Y por último, Noé, tenemos el domingo un tallercito de aromáticas. Sí, el domingo hay un taller. La invitación rapidísima. Sí, sí, para todo el público que quiera acercarse. Es a la borra, el taller es sobre aromáticas y huertas, son nociones básicas y generales. ¿A qué hora? Cualquiera que quiera, digamos, proponerse tener eso en su casa a partir de las 3 de la tarde. Bueno, el lugar rápidamente. Mariquita Sánchez Thompson y Bolivia en el vivero mismo. Bueno, queda mucho por hablar, así que los comprometo para que en lo sucesivo, en el futuro, se acerquen y nos acompañen ustedes u otros integrantes del WeChat y nos cuenten cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y vamos.